Se invita a los presentes ¿Es cuanto, presidente? De conformidad con los acuerdos de esta sesión ¿Cierres el sistema electrónico? Mire, al margen de los ánimos electorales, además de lo que parece ser la elección más sucia de todas las que estamos viendo, esta guerra de lodo de unos contra otros, que yo creo que deplora el ejercicio democrático, quiero decir que me uno, por supuesto, a la condena de cualquier expresión misógina y lo que se ha visto en mantas, por supuesto, que merece toda nuestra condena porque es una forma de discriminación inaceptable. Pero le pido con mucho respeto a la diputada del Verde, Gavito, que pueda retirar una expresión que hizo que me parece de lo más desafortunada. Usó como insulto el hijos de Proveta Los hijos de Proveta, entre comillas, son seres humanos con los mismos derechos que ella, que sus hijos, que nuestros hijos, que todos nosotros. Viola flagrantemente el artículo primero de la no discriminación y le pido respetuosamente que retire esa desafortunada expresión y que nadie más use como insulto el hijos de Proveta. Son, insisto, seres humanos con los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Gracias.